Y la verdad es que es un programa piloto aquí a nivel nacional, somos pioneros y yo me siento muy orgullosa porque fue algo que no tuvo costo a algunos y nuestra misma gente, nuestra misma gente de informática lo hizo, después de haber obviamente hecho mucho trabajo, pues porque no estaban digitalizadas muchas actas, durante mucho tiempo no se hizo, pero finalmente ya lo pudimos presentar.